Bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night, me da muchísimo gusto saludarlos, estar con ustedes en este sábado que viene calientito por todo lo que sucedió en Money in the Bank. Más adelante vamos a tenerles un post de todo lo que sucedió en este gran evento, grandes sorpresas, tenemos nuevo y nueva señora, señor dinero en el banco. Así que no se despeguen de esta hora porque vamos a platicar de todo lo que sucedió esta semana, incluido Money in the Bank. Así que agarren sus palomitas, pero antes también agarren sus palomitas. Y ahora sí nosotros vamos a arrancar desde el principio, lo que sucedió el lunes, este lunes en el Monday Night Raw, que vimos una reunión de las participantes del encuentro femenil de escaleras. Como una previa del combate por el campeonato indisputable de parejas femenil, Ronda Rousey y Raquel Rodríguez se enfrentaron en un combate con... Ok, para los que vieron lo que sucedió en Money in the Bank, más adelante vamos a platicar qué pasó porque esto se puso bastante interesante. Cambiando de tema de lo que sucedió en Raw, dos campeones se vieron las caras y tuvieron... Ahí está Matt Riddle saliendo a la defensa de Sami Zayn y de Kevin Owens, también más adelante vamos a ver qué sucedió en su combate precisamente contra Gunter en Money in the Bank. Pero ahora vayamos al debut luchístico del campeón de NXT, Carmelo Heist, esto del debut en Raw contra el miembro del Judgment Day. Ahora vayámonos con Cody Rawls, que hizo su aparición y saludó al público. Ria le hizo saber que Dominic era alguien peligroso. Y con ese golpe, Dominic le está diciendo a la pesadilla americana, cuídate de lo que te pueda pasar en Londres en Money in the Bank. Como ya les dije, más adelante vamos a platicar de esto. Y bueno, nosotros después de haber visto lo más espectacular de este lunes por la noche, vamos a ver los mejores cinco moves. Arrancando por el número... Y ya estamos de regreso en esto que es WWE Saturday Night. Y antes de que empecemos a hablar de lo que sucedió en Money in the Bank, vamos a pintarnos de azul para hablar de lo que sucedió en esta noche. De hecho ya en Londres, que comenzó con el combate por los campeonatos en parejas de WWE.